Música Sofres hermano, solo estaba viendo como se deshace la pil Ayúdame a salir de aquí, estoy muerto, ya no quiero fingir No siento la cara, estoy muerto, ya no quiero fingir No siento la cara, fuck this shit Poppini poppini drugstore, Mary D. Mollickin monster 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 Traigo un parque andando atrás mío, sabe que soy vaina mala Freaky no, no son desafío, bienvenido a los curros Donde los míos ganan, papi forreo sin grills Fake y les damos kill, trampa de what is so clean Pasado, pisado, pesado, for real, homie Despierto más muerto, no me gusta estar sobri Me sigue a casa la folia, adormecido pero en la mente bobby Paralelo en el camino, verlo borroso para mí sí que es hobby Del bliss como siete dulces me comí No sé ni cuánto bebía, ahora sonamos más heavy Siempre es sencillo, ahora sueno caro Creo que es lo mío, no se me hace raro Y no sin pistol, gracias a mamá, también a Cristo Yo no soy malo, gracias a mamá, también a Cristo Yo no soy malo, solo me paso de listo Mami lo mueve bien pero es muy tonta de arriba Esos negros fallan, que mala mía A ver para cuándo su flow varía Andamos flex papi, trappin maría Mami lo mueve bien pero es muy tonta de arriba Esos negros fallan, que mala mía A ver para cuándo su flow varía Andamos flex papi, trappin maría Darby House Records Suf